ahi viene la primera rocina amigos buenos días amigos, soy Hugo el Chato en un vídeo más en un nuevo vídeo para ustedes amigos, en esta ocasión vamos a estar haciendo un pequeño mini torneo con el amigo Panduro, Panduro Llanos y el amigo Aurelio Morales de aquí de Chicago vamos a hacer esto, vamos a ver si como nos va en este pequeño concurso de tres participantes y bueno su servidor el Chato y antes de empezar le doy gracias a Dios amigos por un día más de vida y por permitirme estar aquí en este lugar a disfrutar un poquito de lo que nos gusta que es la pesca, está un poco frío esta mañana aquí en Chicago, está fría la cosa por aquí así que vamos a ver, a ver como nos va y por ahí vamos a darle ahí a Panduro, ahí para que salude buenos días buena pescadora, hoy me vine con el Chato, hoy nos fui para Guaquigan hola estoy acá con los amigos el Chato y Aurelio, a ver que como nos va hoy, vamos a sacar unas desbalajadas hoy ahí está vamos allá con el primo Aurelio saludo, saludos, vamos aquí a echar una pesquita aquí con el compa Chato a ver como nos va y esperemos nos miren un ratito a ver si no nos aburrimos ahí está pues ahí está amigos, ahí está el río el Chicago River el río que no se congela en donde podemos sacar carpas y disfrutar un poquito de lo que nos gusta que es la pesca así que vamos a ver que suerte hay esperemos que se ponga bueno emocionante y divertido en esta mañana muy fría aquí en Chicago así que pues nada y ahorita que esté listo el primo Aurelio vamos a hacer los primeros lances y vamos a esperar ese gran pique el gran pique de la carpa amigos ahí está ya lista los cebadores con maíz mucho ajo esta vez con mucho ajo para pescar carpas amigos ahí está la masa ya está listo los cebadores y la carnada ahí está el maíz así que no se vayan amigos y continuamos que se doble bonito amigos la primera la primera de Panduro ahí vamos a poner aquí la cámara ahí vamos a poner la cámara para que se mire ahí está grande estoy congelando acá los baños hizo falta un trapo 10.5 10.5 5 libros amigos la primera la primera 10.5 del amigo Panduro aguanto la línea aguanto la línea aguanto la línea vamos a liberarla por acá esta más fácil acá de este lado 10 10 10 libros para el agua ahí se quedó bueno ya se fue se fue amigos la primera del amigo Panduro continuamos parece que viene la segunda una del chato esta es la más gordita déjame la desengancho aquí estamos prestando si la prendió no? si ahí está amigos la primera la primera mía 12.60 12.60 la otra cuantos pesó? 12.60 la carpa del chato vamos a liberarla rapidito sale esta muy frio esta cosa muy frio hasta ahorita va ganando chato con el de 12 entonces que? 12.60 bueno continuamos amigos muy fria esta mañana muy fria pero ahí quedo continuamos pique señores pique del primo aurelio gracias a dios que ya pico ahí esta primo aurelio aurelio morales aquí en este pequeño mini torneo de carpas aquí en chicago aurelio morales y el amigo panduro llanos y su servidor el chato esta buena arrímate la para allá para que se vea la cámara cuando me vuelva ahí esta misión cumplida a ver pequeñita Ahí está, la primera de Aurelio Ahí está, buenísima Una bonita carpa Aquí con el compa Chato Saludos, saludos Vamos a pesarla, amigos, vamos a pesarla Dale, Chato Toda tuya 11.65 11.65, muy buenas 11.65, amigos Muy buenas, linda Ahí está Ahí la va a hacer la liberación, el primo Aurelio De una buena vez Para no tardar, porque esta cosa está muy frío ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Cuánto? 11.62 Ah, que la lleva Aurelio ¿La lleva Chato? Chato es de 12.60 12.60 12.60 Bueno, ahí quedó, amigos, continuamos Picadón, amigos, picadón del primo Aurelio Una más Quedó un picadón en esa carpa Vamos a ver si se le da A ver si se le da Al primo ¿Está grande, hermano? ¿Está grande, hermano? ¿Está grande, hermano? ¡Mira a ver! ¡Oh, Dale! Un pecho grande ¡QuéLE! ¡QuéLE! ¡Gracias! ¡Uo! ¡Es un carp! ¡Es un carp! ¡Ah! ¡Primo, esta está grande! ¡Es un gran un! ¡Gran carp, amigos! ¡El primo Aurelio ha sido un picadón en esa caña! un carponón que carpota tío mira nomás el compa Aurelio ahí está el primo Aurelio que carpa señores oh my god yo creo que esta pesa como unas 20 gran carpa, gran carpa ahorita la vamos a pesar 0 como 18 18.75 18.75 miren amigos 18.75 ahí está, tremenda carpa chulada a ver este tío tendrás el trapo quiero tomar una fotito si tranquila te va a hacer la liberación ahorita ahí el primo Aurelio con su gran carpa wow 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 hijos 18.75 18.75 wow 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 ok señores ahí estamos continuamos amigos continuamos gran carpa el pique de la carpa por lo menos vamos a mostrarles una en vivo a ver si sale pan duro si creo que están bien atoradas creo que están bien atoradas animalísimo primo carponón mira más no se ve miren amigos miren primo miren primo fácil sabes 20 libras o arriba de 20 libras carponón carponón oh feliz año nuevo no es feliz año nuevo alej 19.90 19.90 sobrepasas si? carpo carpo miren amigos miren miren que chulada de carpa miren nomas ahi esta 19.90 ahi va se va para el lado amigos vamos grande carpa amigos grandisima carpa ahi quedo amigos continuamos pique en vivo del primo Aurelio grande vamos a ir por alla ok? vamos a ir por alla para sacar la carpa del primo Tony Sainz una mas del primo Aurelio primos una mas una mas gracias a dios cuidado no se va a caer pándulo ahi esta ahi esta esta ya no cuenta ya esta prendida vamos a pasarla esta ya no cuenta 14.35 14.35 muy buenas libras 14.35 amigos esto no cuenta esto no cuenta bueno vamos a hacer la liberacion ademas ahi baja la liberacion amigo ahi se fue 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 Amigos Eso va a ser todo por esta mañana Una mañana muy fría aquí en Chicago 25 grados De frío Muy frío, muy frío Así damos este Fin a este pequeño mini torneo Mini torneo con un amigo Panduro, el primo Aurelio Morales de aquí de Chicago Y su servidor, el Chato El primo Chato Con esas bonitas carpas Que sacamos Buenas carpas La masa, estuvimos Utilizando una masa igual Todos los tres Por lo mismo, para que hubiera mucho pique Entonces es una masa de ajo Ya se la saben, los ingredientes Avena natural, harina de maíz Elote, elote dulce El maíz dulce de lata Yo estuve utilizando unos maizitos de plástico Que también funcionan Y pues bueno Se nos dio el pique Gracias a Dios Se nos dio el pique Y pues nada Me despido Se va a despedir el amigo Panduro Nos vemos Suerte para todos Y el que se aproxime más Ya sabe Ahí se van sus 30 dolarotes Suerte para todos Y nos vemos la próxima Primo La despedida acá Del video de YouTube Saludos amigos Y gracias por acompañarnos Amigos Ahí quedó Ahorita ya finalizamos Este Pequeño video Pequeño mini torneo Aquí en Chicago, Illinois Pesca de carpas Carp fishing Desde Chicago Para el mundo Pesca con el chato Y amigos Ahí viene la primera Rocío Amigos Buenas tardes Amigos Chau Chau Chau